A esta rutina le tengo un aprecio bastante bueno, ya que estuve entrenando alrededor de unos 8 o 9 meses, no recuerdo muy bien, y la verdad es que estos fueron mis resultados. ¿Qué hubo? ¿Tan buenos los resultados? Bueno, pues es algo considerable, es algo bueno, la verdad es que no sabía ni lo que hacía, pero la rutina servía. Y ahora, ¿cuál es el material que vamos a utilizar? Ignoren el teléfono de gatito, se me descompuso mi micrófono. Una maleta, vamos a ocupar una maleta, o una mochila, sirve igual. Tiene todos los libros que encontré, hasta la biblia, va para adentro. Yo también voy a estar trabajando con esta barra, multiusos, manden mensajes si quieren una, pero obviamente la tienen que comprar. Ahora, yo tengo esta barra, y también tengo estas mancuerdas. La barra es como de 40 kilos, y las mancuernas son como de 10. La verdad es que solamente voy a trabajar con el puro peso de la maleta, entonces no voy a ocupar otra cosa. Vamos a darle. Ahora, antes de la rutina, la verdad es que debes de calentar. Ahora, ahorita está todo nublado, no tiene mucho que dejo de llover, entonces vamos a calentar muy bien, para no lesionarnos. De primer ejercicio van a ser las dominadas, o barras, como ustedes les digan. Vamos a trabajarlas de 8 hasta 12 reps, y van a ser 4 series de dominadas. ¡Gracias! Recuerden tener su botella de agua al lado de ustedes, esta era de Pau Patrol. Todas las series deben de ser aproximadas al fallo, hasta que sientas que ya no aguantes, hasta ahí. Deben ser siempre desafiantes, porque así es como vas a ir progresando a través del ejercicio. En caso de no aguantar tu peso en la barra, o no terminar las 8 o 12 repeticiones, puedes bajarte sí, descansas un rato y te vuelves a subir. Si no tienes la barra, puedes colgarte en el techo, yo la verdad es que antes lo hacía. Y si no tienes una barra, o no tienes un techo, este... Puedes hacer jalones con toalla, es algo similar, no es igual, pero es algo muy similar, con lo que se puede empezar. De recomendación si vas a entrenar en tu casa, sí te recomendaría que compraras una barra, ya que sí vale la pena. De siguiente ejercicio va a ser el press militar, ya trabajamos la espaldita, toda la espalda, ahora vamos a trabajar el hombro. Y con el hombro vamos a hacer el press militar, ya sea con la maleta, mochila, piedra, o barra, mancuernas, lo que tengas. Vamos a trabajar ese hombro. ¡Avemos! ¡Avemos! La luz se nos está acabando, entonces voy a apurarme, voy a apurarme a terminar el video, para que se siga viendo. De tercer ejercicio, adivina qué vamos a hacer. Tríceps. Y el tríceps lo vamos a manejar con fondos. Los fondos los puedes hacer en sillas, puedes juntar dos sillas y le das acá, pum, pum, pum. O los tubos que son para fondos, o en unos tubos. O yo lo voy a manejar aquí. Este también es para hacer fondos, le das vuelta y haces fondos. El fondo los vamos a trabajar para tríceps y también trabajas el pecho. Todo se maneja controlado, con buena técnica. Y vamos a manejarlo igual, de 8 a 12 reps y ya. 4 series así. Hace poco me acabo de enfermar, y la verdad es que sí se siente la diferencia. Me siento demasiado débil, pero tengo ganas de entrenar. Entonces, también me agito muy rápido. Eso no es normal. Pero aquí andamos. El siguiente ejercicio va a ser remo con la mochila. 12 de cada lado. 4 series controladas, intentando llegar al fallo. De tercer ejercicio, va a ser extensión de codo. Aquí. Igual, con la maleta, mochila, pesa. 12 repeticiones, 4 series. Y listo, hold on. Rápido, que se está yendo la luz. De siguiente ejercicio, son los laterales. aquí si lo voy a trabajar con mancuerda porque con la maleta de plano no me acomodo entonces si la voy a trabajar con la mancuerda nos vamos a enfocar en alejar simplemente el codo el codo del cuerpo yo cometía mucho un error que levantaba la muñeca hacia algo así si le das enfoque al hombro pero aquí se enfoca más intentando separar el codo primero sube el codo y queda ahí así se siente más el trabajo del hombro vamos a hacer elevaciones laterales 12 de cada lado 4 series rápido que nos estamos quedando sin luz ya ni se ve no 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 y ya ahora sí de último ejercicio vamos a hacer core de bíceps Ya es el último, 4 series, 2 repeticiones, controladas a 1. De todas maneras les va a estar apareciendo una imagen de este lado, o de este, no sé. Les va a aparecer una imagen de la rutina, las repeticiones, las series, tiempo de descanso también, ¿por qué no? Es muy importante descansar entre series. Y ya nos ganó la noche, ya se acabó el video. Ya no salió como quería, pero salió. Nos vemos, hasta pronto, se cuidan, se lavan la cola, bye. Igual pueden llegar a ver este tipo de video que tengo. No es de ejercicio, pero es de pollos entonces. Ahí conocerán a Paco. Nos vemos, hasta luego, bye.